Hoy en día para ganar un partido es complicado, muy difícil y tenías que jugar muy bien 90 minutos, no te puedes relajar. Y cuando miras las tablas es verdad que es lo que está pasando. Hay equipos que están arriba, que juegan bien. En esta liga puede pasar, además puede pasar de todo porque siempre ha sido una liga, una competición muy disputada. La liga española es muy buena. La liga española es muy buena.